Entrevista matutina. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias a Benevisón como siempre por el apoyo al INCES, 62 años, aniversario. ¿En qué marco, en qué momento cumple el INCES 62 años? Lo hacemos en el marco de un contexto importante porque hay un planteamiento fundamental que es prepararnos todos, la nación venezolana toda, para el abordaje de la construcción de un modelo económico, productivo, diversificado, de la formación técnica, profesionales a lo que se dedica el INCES. Siempre lo hemos hecho, pero especialmente en este momento hay un llamado para que todos nos incorporemos a esta dimensión clave que nos va a llevar a desarrollar los distintos sectores económicos. ¿Cómo ha sido la adaptación de la educación a distancia en el marco de la pandemia? Bueno, nos tocó, como todas las instituciones, hacer adaptaciones, adecuaciones inmediatas. Ustedes saben que, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación, programas fundamentales que se desarrollaron de manera presencial se tuvieron que llevar a más distancia y en la educación universitaria también, ¿no? El programa, en el caso del INCES, tuvimos que acudir a las tecnologías de la información y la comunicación. Yo creo que Venezuela, en términos generales, creció mucho en aspectos que quizás, estando allí, no lo habíamos desarrollado tanto y la pandemia nos llegó. Entonces, encontrarnos con mecanismos para garantizar la educación a distancia. En el caso del INCES, estamos construyendo una plataforma y en el marco del aniversario queremos hacer ese anuncio. ¿Cuánto, qué capacidad va a tener esta plataforma? ¿Van a estar todos los programas disponibles ahí? Sí, bueno, en principio vamos a iniciar con aquellos programas, digamos, que nos presentan ventajas, ¿no? Desde el punto de vista de las competencias digitales. Estamos concentrándonos, en principio, en el campo virtual, que es la herramienta, la plataforma que queremos agregar. Porque quiero aclarar que vamos a continuar con la formación presencial, con la formación semipresencial. Hablar de educación a distancia implica un conjunto de movilidades, ¿no? Pero hablar de educación virtual implica una plataforma donde el participante puede encontrar todos los recursos, todos los mecanismos, los procesos también administrativos para participar en la formación que le ofrece el INCES. Pero estamos concentrándonos, esencialmente, en una demanda importante del sector de la juventud, que tiene que ver con las competencias digitales, con los comunidades de maná y las redes sociales. Todo un conjunto de conocimientos que hoy en día son de alta demanda. ¿En la pandemia han estado trabajando nada más con la matrícula que tenían pre-pandemia o se han mantenido realizando nuevas inscripciones? No, no. Se han incorporado nuevos participantes en los programas. Hay programas que son tradicionales en el INCES. El Programa Nacional de Aprendices, por ejemplo, es un programa clave, fundamental. Tiene que ver con los jóvenes que se incorporan al mundo del trabajo. Yo quiero aclarar aquí, quiero hacer un paréntesis para aclarar. La formación técnica profesional va dirigida fundamentalmente al mundo del trabajo. Nos prepara para desempeñarnos en términos de capacidad, habilidad y estresa en las ocupaciones que día a día desempeñamos en el mundo laboral, en el mundo productivo. El aprendiz es un joven que va transitando del campo educativo al mundo del trabajo. Y allí hay una recurrente incorporación de jóvenes, igual en el programa de bachillerato productivo y en el programa de formaciones productivas tradicionales. ¿Cómo va la preparación de cara al regreso a clases en octubre? Bueno, es muy importante. Se está haciendo una serie de revisiones. Hay que analizar los territorios. Estamos trabajando en coordinación con todas las instancias. Bueno, que tenemos competencia en materia de educación, en materia de educación básica, en materia de educación universitaria. Y en el caso del INSEE es necesario respetar mucho, seguir respetando las normas de bioseguridad, pero estamos analizando las condiciones, respetando los mecanismos de semanas alternativas, la semana flexible, la semana radical. Ya se viene en la práctica haciendo realmente. Se viene desarrollando dependiendo de la zona, del territorio también. Hay un concepto importante que es la educación lugarizada, que es un concepto asumido por el Ministerio de Educación, que se corresponde con la observancia de las condiciones particulares de la región respectiva. Hay regiones donde hay facilidades para desarrollar la formación presencial, mientras que hay otras regiones que tenemos que seguir observando el comportamiento, la conducta de la pandemia. ¿Cómo ha sido el desarrollo, la evolución, el transitar del convenio entre el Mintur y el INSEE para el desarrollo de las capacidades en el sector turismo? Bueno, ayer tuvimos una importante actividad. Nos fuimos hasta Carabobo. Estuvimos allí con la presencia del Ministro Alí Padrón, a quien agradecemos además todo el apoyo hacia la institución. El INSEE viene desarrollando programas importantes en cada uno de los sectores económicos, en particular del sector turismo, tenemos una alianza con Mintur, con Inatur, con los organismos que tienen la responsabilidad de llevar a cabo el desarrollo del turismo. El INSEE tiene una tradición de formación en materia de turismo, de guías patrimoniales, de guías de turismo, de todas las actividades que se desarrollan en el hospedaje, en la recesión, en el protocolo, en la atención al público. Y resaltamos que es importante el esfuerzo que se está haciendo para elevar y prepararnos porque el sector turismo, sin lugar a dudas, va a ser uno de los grandes sectores que va a desempeñar un aporte importante en la diversificación de la economía. ¿Cómo va a ser de aquí en adelante, considerando el crecimiento en el área de emprendimiento, cómo va a ser el apoyo del INSEE a todos esos jóvenes que quieran desarrollarse en esa área, desarrollarse y crecer como emprendedores? Mira, muy importante, nosotros ya venimos dando pasos importantes hace un par de años, hace casi tres años, con el tema del emprendimiento. En el INSEE siempre se ha dado una formación técnica profesional, la formación específica, que garantiza el dominio de la habilidad de estresa en una ocupación particular. Hemos abierto un programa de formación para aquellas áreas de conocimiento complementarias que requiere el joven que está dispuesto a partir de su saber hacer, iniciar una aventura del emprendimiento, iniciarse como emprendedor, como empresario. Desde el INSEE también, además de las áreas complementarias que conllevan a una persona o a un grupo de personas a conformar una empresa, bueno, desde el INSEE también estamos brindando el vínculo con la banca, por ejemplo, con las plataformas que llevan adelante iniciativas de apoyo en materia política pública para el desarrollo de los emprendedores. De manera tal que, además de las formaciones que tradicionalmente el joven ha encontrado en el INSEE, por cierto, el INSEE es uno de los bastiones, de las columnas centrales de la política pública de la gran misión Chamba Juvenil. El INSEE tiene una conexión con el joven, es natural la cercanía, el avance que se tiene con la demanda, con las aspiraciones del sector de la juventud. Estamos trabajando también, por ejemplo, este tema del emprendimiento con la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media y con la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Universitaria. Hemos sostenido varios encuentros, tenemos una agenda de actividades, mesas técnicas estructuradas, pensando justamente lo que me acabas de mencionar. El emprendimiento es una realidad que está tomando, bueno, muchos cuerpos de forma rápida entre los jóvenes, demanda muchísimo el apoyo en este campo y el INSEE, por supuesto, a nombre del gobierno va a dar ese apoyo. ¿Qué se aspira a lograr en esas mesas técnicas que acabas de mencionar? ¿En esas? ¿En esas mesas técnicas qué se aspira a lograr? Mira, en primer lugar, ubicar cuáles son las demandas, las aspiraciones de parte de la juventud. A veces el diseño de política pública tiene que observar de forma muy particular a los sectores. El INSEE además es una institución que transversalmente abarca el aporte y el apoyo a distintos sectores, desde la juventud hasta la tercera edad. Pero en el caso de los jóvenes, en esas mesas técnicas aspiramos a ubicar cuáles son aquellas áreas de conocimiento que el joven hoy está solicitando. Porque requiere entonces desarrollo curricular, requiere formación de formadores, requiere espacios, recursos didácticos, metodologías. El avance tecnológico va a una velocidad que implica un desafío para todo el sistema educativo en Venezuela y en el mundo. Además, estamos haciendo seguimiento a esto, acompañado por el sistema de Naciones Unidas, por la UNESCO, a quien agradecemos todo el apoyo que nos viene dando al INSEE, justamente para aproximar el campo del trabajo al campo de la educación, hacer que dialoguen los sistemas educativos con las demandas propias del sistema productivo. Y a partir de esto que menciona, ¿qué planes hay para la inserción laboral de los jóvenes? En principio, seguimos trabajando en el marco del desarrollo de la Gran Misión Chambas Juveniles, una política pública central, fundamental, de parte del gobierno bolivariano, que implica muchas acciones. Una de ellas es precisamente ubicar ese diagnóstico en el sector de los jóvenes, pero otra fundamental es acompañar la incorporación, la inserción de los jóvenes, sea bajo dependencia laboral, y ahí hay una agenda fuerte, muy fuerte, de diálogo con las distintas entidades de trabajo públicas y privadas. Y luego, por supuesto, el acompañamiento a iniciativas de tipo emprendimiento, de tipo autónomo. Hay algo muy importante con el tema de la pandemia y de la educación a distancia que se ha generado últimamente, que son las plataformas que se han desarrollado tecnológicamente, pero hay zonas que son más apartadas del país, que tienen más difícil acceso a las telecomunicaciones, más difícil acceso a Internet y a todas estas plataformas tecnológicas. ¿Cómo ha podido mantenerse el trabajo en el marco de esas circunstancias? Mira, se han respetado las condiciones de cada región, ¿no? Bueno, efectivamente, hay regiones donde el acceso al Internet tiene una posibilidad mayor que en algunas regiones. Ahí también reconocemos que hay una situación de reconstrucción, además, que además implica hacer un esfuerzo por reactivarlos y elevar el acceso a la plataforma de Internet. Estamos trabajando fuertemente en ello. Por cierto, mañana tenemos una actividad importante con CanTV, con la presidencia de CanTV. Entonces, vamos a trabajar, bueno, en principio certificaciones de saberes y luego firmas de convenios que nos lleva justamente a abordar este tipo de dificultades. Pero en principio, a la pregunta que me hacía, la respuesta es que respetamos las condiciones de cada lugar y por ello decía al principio de la entrevista, dependiendo de la región, se va a desarrollar una metodología, una modalidad, una lógica para garantizar, en todo caso, de forma equitativa, el acceso a la educación y a la formación técnica y profesional. Nos queda cuestión de un minuto. ¿Qué vamos a ver en el INCES, de parte del INCES, en el resto del año, en ese marco de la celebración del 62 aniversario? Bueno, en principio, un apoyo esencial al sector de la juventud, un desarrollo y apoyo al tema de las competencias digitales, pero un aspecto esencial es que nosotros estamos promoviendo la creación de un subsistema de educación y formación técnica profesional. En el ánimo, en la idea central de hacer dialogar el sistema educativo, el currículo educativo, con las demandas propias del mundo del trabajo. Ese es un poco el esfuerzo central que nos lleva a un diálogo, entre otras cosas, con la Asamblea Nacional. Pero a partir del diálogo también de las organizaciones juveniles, de los estudiantes, de las instituciones, aquí implica un esfuerzo también con el sector privado, con el que estamos conversando permanentemente, precisamente para hacer que surja una plataforma o un subsistema en función de cruzar las demandas y satisfacer y aportar al desarrollo nacional. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Benevisión, por su apoyo de siempre. Estuvo con nosotros Wikelman Ángel Paredes, presidente del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista INCES, en la entrevista matutina. Amigos, gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente jornada. Un fuerte abrazo para todos.